Su asistencia para nosotros es muy importante y creo importante también poder, yo digo, empezar a percibir y plasmar un gran objetivo institucional que tiene que ver con este grupo que reúne a enfermeras de todos los sectores de nuestra institución. Somos todos de esta institución, pertenecemos a una misma razón de funcionamiento y de concepción con respecto a la calidad de un servicio distribuido y diferente. Y esto se ha visto plasmado ya en esta última etapa con una paciente que no era habitual nuestra y que dos servicios se han unido para poder dar las asistencias como esta paciente que colaboró en la terapia pediátrica e internado para poder darle solución a esta problemática de este enfermo puntual. Eso a nosotros obviamente lo hemos percibido satisfactoriamente y creemos que ese es el concepto. Entre todos poder abordar las cosas inclusive que necesitamos y debemos abordarlas.